¿Y por qué ya llegamos? ¿Y por qué ya llegamos? Nadie es eterno en el mundo, ni teniendo un corazón Que tanto hacienda y suspira por la vida y el amor Todo lo acaban los años, dime que te llevas tú Si con el tiempo no queda, ni la tumba, ni la cruz Cuando ustedes me estén despidiendo, con el último adiós de este mundo Que no me lloren, que nadie es eterno, nadie vuelve del sueño profundo Si huirás, llorarás, mientras te acostumbres a perder Y después te resignarás, cuando ya no te vuelvas a ver ¿Y por qué nadie hace tarde en el mundo? ¿Sí o no? Y después te animo, sí, 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 sí ¡Woo-hoo! ¡Cómo lloran las aviones! ¡Súper! Hasta los que se quedan, siempre los quise cantar Suerte que la voz es mucho, ya no hay tiempo de llorar No lloren por el que muere, que para siempre se va Lloren por los que se quedan, si le pueden ayudar Cuando ustedes me estén despidiendo, con el último adiós de este mundo Y no me lloren, que nadie es eterno, nadie vuelve del sueño profundo Subirás y llorarás, mientras te acostumbres a perder Y después te resignarás, cuando ya no te vuelvas a ver Subirás y llorarás, mientras te acostumbres a perder Y después te resignarás, cuando ya no te vuelvas a ver Subirás y llorarás, cuando ya no te vuelvas a perder Porque seguimos, con los nuevos éxitos, de irales el amor ¡Eso! Y las manos arriba, sí, 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 sí ¡No vamos! ¡No vamos!